Buenos días, en el día de hoy vamos a hacer la presentación del tema de fraccionamiento de gas por parte de mi compañero Diego Armando Aldana Galvis y mi persona Giovanni Rodríguez Turizo al Magíster Nicolás Santos Santos. La agenda constará de una breve introducción, el concepto de equilibrio de etapas, los tipos de fraccionadores, las especificaciones del producto, parámetros claves, consideraciones de diseño en la que se desarrollará un ejercicio completo, conclusiones y la bibliografía. Bueno, para la introducción cabe resaltar que el fraccionamiento es un proceso mediante el cual se separan los componentes individuales de una corriente de líquidos de gas natural. Por su parte se aprovechan la diferencia entre las volatilidades que presentan los componentes existentes en dicha corriente. ¿Con qué fin? Pues con el fin de producir un producto líquido el cual cumpla con las especificaciones de venta y transporte. Cabe resaltar que la dificultad en la separación de los componentes está directamente relacionada con la diferencia que presentan estos en cuanto a la volatilidad relativa de los mismos y de la pureza requerida en las corrientes de producto. En cuanto a cómo funciona una torre de fraccionamiento, básicamente la corriente de entrada desciende a través de los platos hasta llegar a un revividor. Allí, debido a un aumento de temperatura, se liberan componentes livianos en fase de vapor, los cuales ascenderán por la torre hasta llegar al condensador. El líquido de la corriente de alimento que no se evapore será el producto de fondo. Del condensador se obtienen dos corrientes, la de reflujo y la de productos que saldrán por cabeza, o sea por la parte superior, es decir los livianos. La condensación puede ser parcial o total. Si es total, ambas corrientes estarán en fase líquida y tendrán la misma composición. En cambio, si es de tipo parcial, la corriente de reflujo serán los condensados, mientras que la corriente de cabeza continuará en fase de vapor. Ahora hablaremos del concepto de equilibrio. Esta se basa básicamente en que todos los cálculos son desarrollados asumiendo un equilibrio vapor-líquido en cada una de las etapas o platos. Esto entonces como se ve en la imagen, vemos un equilibrio vapor-vapor, líquido-líquido, tanto de un flujo ascendente como descendente. Tipos de fraccionadores. Los tipos de fraccionadores requeridos dependen del número de productos y su composición, la composición de alimentación, la composición de alimento. Los típicos productos son los siguientes. El de metanizador, de etanizador, las mezclas de etanopropano, las mezclas de propanobutano, mezclas de butano-gasolina, propano comercial y el butano. Ya entonces en el tren de fraccionamiento, este el que vemos en pantalla es un claro ejemplo de un tren usado para tres productos. Que en este caso sería el propano, el butano y la gasolina natural. Entonces como podemos ver, es importante conocer la configuración de las torres de un tren de fraccionamiento. El número de columnas depende del número de productos deseados y de la composición del líquido de la corriente de entrada. A continuación, entonces miraremos que primero viene la desetanizadora, que es donde la corriente de alimento contiene mucho etano. Para ser incluido en los productos, por lo tanto la primera columna es una desetanizadora. El producto que sale por el tope, en su mayoría es etano, que se dispondrá como combustible. Luego de ello sigue la despropanizadora, que es de la segunda columna. Obtiene el producto en el tope, el propano como tal, con las especificaciones solicitadas. Mientras que en el producto de fondo, es una mezcla de butano y de gasolina natural. Y ya por último viene la desbutanizadora, que es la tercera columna, donde se separa el butano de la gasolina natural. El butano obtenido en el tope puede ser comercializado o puede ser separado en isobutano y normalbutano. Entonces, como vemos aquí en esta tabla, vemos claramente como se llevan a cabo los balances de masa. No se pierde nada en las moles por hora. Podemos ver tanto que en la entrada 1, que es esta de alimentación, entra con esta composición, aquí resaltada por el cursor. A la salida en la 2, solo vamos a obtener C1, C2 y un poco de C3. Como podemos ver aquí en esta parte, como entran 24.6 moles por hora de C2 y salen 22.2, haciendo un balance básico, tienen que quedar en la línea saliente número 3, los 2.4 que se les resta, que es producto de la resta del 24.6 menos 22.2. Así sucesivamente se va realizando, entonces 170.3 menos 7.5 es igual a 162.8 y ahora esta va a ser nuestra corriente de alimentación que entra por acá al despropanizador. Luego, nuevamente por nuestra línea de salida de flujo 4, sale C2, C3 y también IC4. Entonces nuevamente se hace el balance de masa de moles por hora, donde aquí en la salida 5, se puede ver que al entrar 162.8 y salir por el tope 161.9, entonces en el fondo solamente tendré 0.9 de C3. y así vamos avanzando, ya luego entonces la entrada 5 va a tener esta composición, la que entrará al desbutanizador, que es la última parte del tren de fraccionamiento, donde vemos que por el tope, en la salida 6, sale C3, IC4, NC4 y C5 más. Y al fondo, como producto líquido, nos queda NC4 y C5 más, en su mayoría es NC5 más. Por lo tanto, en la salida 7, vemos que el producto es la gasolina natural. Luego, las especificaciones de los productos. El balance de materia es el primer paso en los cálculos para el diseño de una columna de fraccionamiento. Entonces, para ello, se asume la composición del producto que se desea obtener, por medio de las tres maneras presentadas. La primera es el porcentaje de recobro de un componente en la corriente de fondo o tope. La segunda es con la composición de un componente en cualquier corriente. Y la tercera es con la presión de vapor a cualquier corriente de producto. Con las dos primeras formas de especificar el producto, se puede realizar un balance de materia directamente, pero con la presión de vapor, tenemos que suponer primero una especificación y después ahí sí se mira la separación del producto del vapor, si corresponde a la asumida y así hasta que concuerde, es decir, iterando. Ya luego, para tener en cuenta también, se habla de claves en la separación, que entonces hablan de dos claves. El componente clave liviano, que es el componente más liviano presente en el producto de fondo, en cantidades significativas, y el componente clave pesado, que es el componente más pesado presente en el producto superior, en las cantidades de tope. Luego aquí, entonces vamos a ver un pequeño ejemplo, muy fácil. Entonces nos dicen que para la corriente de alimentación dada, con unos componentes C2, C3 y C4, Nc4, C5, teniendo sus moles. Entonces nos dicen, estimar el producto de 98% propano recuperado en el tope, y un máximo isobutano del 1%. Entonces, primero pues tenemos que obtener el 98% de propano. Entonces, como podemos ver, aquí teníamos 162.8 moles de propano, por el 98% es igual a 159.5 moles. Entonces, como ya tenemos las moles que van a salir, y las moles totales, que es 162.8, y las que van a salir por arriba, que es 159.5, simplemente haciendo una resta sabremos que 3.3 moles irán al fondo de propano. Luego para el etano, se van a recuperar al 100%. Entonces, si entraba al 2.4 de moles, sale también 2.4 de moles. Entonces, como el isobutano solamente es 1% en la salida de tope, porque es una restricción que nos dan, entonces la suma del propano, el etano, debe ser 99%. Eso quiere decir que la suma del propano, etano e isobutano, complete en el 100%. Entonces, el total de moles que van a cabeza es simplemente 159.5, más las moles del etano, que es 2.4, sería 161.9, pero eso es el 99%, no el 100%. Entonces, haciendo esta fracción, sabremos que el 100% que va a salir es 163.5 moles. Ahora, 163.5 moles, menos los 161.9, que dio la suma de propano y etano, obtenemos 1.6 moles. Estos moles, ¿de qué son? Del 1% del IC4 que nos pedían como restricción en el tope. Siendo así, haciendo un balance, tanto en cabeza, como en el tope, como en el fondo, entonces vamos a tener que el C2 sale totalmente en cabeza, el propano va a salir el 98%, es decir, 159.5 moles al tope, IC4, que entraban 31 moles en la corriente de alimentación, y solo se podía salir 1%, entonces saldrá en cabeza 1.6 moles. Aquí, entonces, es la suma, 1%, 98% que nos daban, y el otro 1%, que también era la restricción, pero un total de un 100%. Es decir, que 163.5 moles van a salir en el tope. El restante, las moles restantes, tendrán que salir en el fondo, serán producto líquido, por ahora. Entonces, básicamente es, 162 de entrada, menos 159, que va para arriba, entonces es igual a 3.3, que van para abajo. Así sucesivamente, 31 menos 1.6, es igual a 29.4, que van para abajo. El NC4 y el C5, se van 100% en estado líquido, para el fondo, y entonces, simplemente se halla, el porcentaje, dependiendo, como este nuestro 100%, se sacan porcentajes, y se pueden obtener, los porcentajes de cada componente. Luego, entonces, entramos a, los parámetros de diseño. En este parámetro de diseño, hablamos del factor de separación. Este factor de separación, es una medida cuantitativa, de la dificultad de separación. Para la mayoría, de los problemas de fraccionamiento, los rangos, están entre 500 y 2000, aproximadamente. Pero en separaciones, con alto grado de pureza, pueden estar, hasta un rango de 10.000. Está dada por la, ecuación que vemos en pantalla, donde, x, es las moles, d es el destilado, o la cabeza, b es el fondo, b es el fondo, lk es el componente clave, liviano, de los que hablábamos ahorita, y el hk, es el componente clave pesado, de esos dos componentes, que hablábamos, hace un instante. También cabe resaltar, la volatilidad relativa. Esta, es definida, como la relación, entre las constantes, de equilibrio, de los componentes, clave liviano, y clave pesado. La volatilidad relativa, es una medida, de la facilidad, de separación, y entonces, en cuanto mayor sea, nuestro alfa, más fácil, va a ser la separación. Unas consideraciones, de diseño, la presión, de operación, las etapas mínimas, el número de etapas, el número de etapas, y el radio, el reflujo, y el mínimo, radio de reflujo. Entonces, la presión de operación, esta, debemos determinarla, antes de cualquier cálculo. Entonces, para, el medio de enfriamiento, disponible, ya sea, aire, agua, o refrigerante, en el condensador, y la composición, del producto a separar, son consideraciones, primordiales, y conocidas, para poder lastimar. Entonces, podemos ver en la tabla, que tenemos tres componentes, aire, agua, y refrigeración mecánica, que actúan a diferentes temperaturas, poseen sus propios, rangos de temperaturas. El procedimiento para calcular, esta presión de operación varía, según la disposición, del producto de tope, es decir, si será un producto, en fase líquida, o en fase vapor. entonces, usando las aplicaciones, de constante de equilibrio, obtenemos, sumatorias, para el producto líquido, y para el producto, de fase vapor, respectivamente. Bueno, ahora, el mínimo número de etapas. El mínimo número de etapas, o platos, pueden ser calculados, con la ecuación, de Fenske. Esta parte, es una corrección, sugerida por Wynn, que es dependiendo, de la volatilidad. Entonces, nuestra ecuación, pasaría, de esta, mostrada, a esta, que es la que se utilizará, en el ejemplo a continuación. Mínima relación de reflujo. El método de Underwood, Underwood, es el más cercano, para calcular, esta propiedad. Entonces, aquí, en pantalla, podemos ver, esta ecuación, donde, Q, son las moles, de líquido saturado, de alimento, por mol de alimento. X, sub fi, es la fracción molar, de la corriente de alimento. teta, y es, el parámetro de correlación, y alfa, sub i, es la volatilidad relativa, promedio, respecto al, C6+, ya llegamos, al número de etapas, teóricas, entonces, para una separación dada, se determina, por medio, de la correlación, Airbar-Madots, que fue creada, en 1961, como podemos ver, se trata de una gráfica, y ya, para el número de etapas reales, también es, muy necesario, en los diseños de fraccionamiento, pues, son realizados, usando platos teóricos, una columna real, requiere, de un número mayor de etapas, para obtener la separación deseada, entonces, esta dada, por la ecuación de, eficiencia, es igual a, platos teóricos, sobre platos actuales, o también llamados, platos reales, en 1946, desarrolló una correlación, con la cual, se puede obtener, la eficiencia de los platos, para las torres de fraccionamiento, y absorción, conociendo la volatilidad relativa, promedio, y la viscosidad, de la corriente de entrada, a partir de esta gráfica, mostrada aquí, bueno, entonces, llegamos, a la parte, de diseño, donde primero, tenemos que establecer, la composición de alimento, temperatura, presión, luego, la temperatura, del condensador, la presión de la columna, y a partir de la presión de la columna, calcular, la temperatura del reboiler, luego de esto, vamos a calcular, el número, mínimo, de platos teóricos, la mínima relación de reflujo, a partir de las ecuaciones de Underwood, luego obtendremos, los platos teóricos, y operativos, y ya por último, entonces, ajustamos, el reflujo actual, para la vaporización de alimento, si es necesario, bueno, a continuación, realizaremos el ejemplo completo, para diseñar, una torre de fraccionamiento, entonces, dada la siguiente composición, de entrada, de 291 mil galones, por día, es la corriente de alimento, y, se especifica, que, el 98% del C3, debe salir por cabeza, y, el 1% del C4, muy bien, la composición, se muestra en la tabla, asimismo, tenemos la cantidad de moles por hora, de cada uno de los componentes, y lo que se busca obtener, es, el mínimo número de etapas requeridos, en la mínima tasa de flujo, o relación de flujo, el número de platos, con 1.3 veces, la tasa de reflujo mínima, y, calcular la eficiencia, y a partir de ésta, obtener, el número de platos reales, entonces, en primera instancia, lo que se realiza, es un pequeño balance de masa, como mencionó mi compañero, en la primera sección, en el primer ejemplo, que se busca con esto, obtener cada uno, de los componentes, o sea, la cantidad de moles, y su porcentaje, tanto en cabeza, como en fondo, entonces, como se conoce, que 505.6 moles, hay de C3, ésta se multiplica, por el 98%, o sea, por .8, .98, perdón, y éste, será la cantidad, de moles, que saldrán por cabeza, como se puede observar, en la diapositiva, 495.4, ésta, sumado, con la cantidad, de moles, de C2, y dividido, en .99, me permitirán, obtener, la cantidad, de moles, totales, que salen por cabeza, es decir, un valor de, 522.1 moles, una vez tengo esto, puedo restar, este total, con los dos, que obtuve anteriormente, y así, obtener, la cantidad, de moles, de IC4, que saldrán en cabeza, correspondientes a un, 1% naturalmente, porque, la anterior, correspondía al 99, 99%, de esta forma, tengo, la cantidad, de moles, que salen por cabeza, de cada componente, y la cantidad, total, lo que me permite, obtener, el porcentaje molar, asimismo, haciendo una pequeña resta, puedo tener, la cantidad, cantidad de moles, que salen en fondo, y a su vez, con una resta, obtener, la cantidad, total de moles, de fondo, y a partir de esta, realizar divisiones, multiplicar por el 100%, y obtener, la composición, que saldrá en fondo, esto, simplemente, para tener, el balance de materia, listo, una vez realizado esto, se procede, a calcular, la presión de operación, como con las ecuaciones, mostradas en un principio, entonces, que se debe garantizar, que la sumatoria, de los K, por la composición, molar, de los componentes, de cabeza, sea igual, a cuanto, a uno, entonces, es un proceso, iterativo, en el que se deben leer, los K, donde se deben leer, los K, en el capítulo 25, de la GPCA, en las tablas, al final, como no los menos, como recordarán, de la exposición, de recobro de líquidos, se entra, con presión, se corta, con temperatura, y se lee, el valor de K, cabe resaltar, que es un proceso, iterativo, porque se debe garantizar, que la sumatoria, sea igual a uno, por lo tanto, se recomienda, empezar, con una presión, para una torre, despropanizadora, de 250, grados Fahrenheit, ahora, se procede, a realizar el cálculo, de la presión, de la torre de operación, el ejercicio, me dice, que la temperatura, en cabeza, es de, aproximadamente, 120 grados Fahrenheit, entonces, como entro, con presión, se asume, una presión, que es, más o menos, a la que opera, una torre, despropanizadora, que es esta, entre, 240, y 270, PSI, se asume, 250, y se realiza el proceso, sin embargo, la iteración, no da uno, por lo tanto, se ajusta la presión, hasta, obtener, que la presión, de 280 PSI, me permite, leer valores de K, que al realizar la sumatoria, da aproximadamente, uno, por lo tanto, esta será, la presión, seleccionada, para la torre de operación, cabe resaltar, que esta presión, funciona, tanto en cabeza, como en fondo, sin embargo, solo teníamos, la temperatura de cabeza, por lo tanto, es necesario, ahora calcular, la temperatura de fondo, como, de la misma forma, la sumatoria, de la composición, de fondo, por los K, leídos, con esa presión, de 280, ahora, debo buscar, una temperatura, que me permita, que la sumatoria, sea igual a 1, por lo tanto, realizada, una vez, la iteración, es necesaria, se obtiene, que la temperatura, necesaria, para leer K, que multiplicado, por la composición, de fondo, la sumatoria, media igual a 1, corresponde, una temperatura, de 250 grados, Fahrenheit, es decir, la temperatura, de cabeza, será 120, y la temperatura, de fondo, 250 grados, Fahrenheit, una vez, realizado, esto, se procede, a calcular, el alfa, de tope, ya, se, estimó, que la temperatura, de cabeza, de la torre, es de 120 grados, Fahrenheit, y la presión, es de 280, PSI, entonces, listo, una vez, calculada, la presión, de operación, y la temperatura, del fondo, de la torre, se, procede, a calcular, el alfa, de tope, entonces, debido, a que la, temperatura, de, de cabeza, de la torre, es de 120, grados, Fahrenheit, y la presión, de 280, PSI, se, entra a las tablas, y se, leen los valores, de K, a estas condiciones, para obtener, los que se muestran, a continuación, en la tabla, entonces, el alfa de tope, está definido, como el, K, del producto, liviano, que sale, en la corriente, de fondo, dividido, en el, K, del producto, pesado, que sale, en la corriente, de cabeza, por lo tanto, será, 0.93, dividido, en 0.45, para obtener, un alfa de tope, de 2.067, asimismo, se debe, realizar, esta estimación, del alfa, de fondo, entonces, la composición, es la que se muestra, a continuación, y, se leen, los valores, de K, sin embargo, la presión, sigue siendo la misma, pero la temperatura, ahora, la establecimos, en 250 grados, Fahrenheit, una vez leídos, los K, se procede, a realizar, el cálculo, del alfa de fondo, que sería, 2.3, dividido, en 1.4, para obtener, un alfa de fondo, de 1.643, con estos, se calcula, un alfa promedio, es decir, la suma de estos, dividido en 2, con el fin de que, de obtener, el valor, de alfa promedio, que para este caso, sería, 2.067, más, 1.643, dividido en 2, para obtener, un alfa promedio, de 1.855, una vez realizado, esto, se determina, el mínimo número, de etapas, entonces, esto que será igual, a, la composición, de, cabeza, del producto liviano, es decir, la, el porcentaje, de C3, en cabeza, dividido en el porcentaje, de C3, de fondo, multiplicado, por el porcentaje, de, C4, de fondo, dividido en el porcentaje, de C4, de cabeza, de IC4, cabe resaltar, esto para obtener, un, S sub F, de, 915.8, y finalmente, para calcular, el mínimo número, de etapas, se procede a realizar, la división, del logaritmo, de 915.8, entre, el logaritmo, de 1.855, esto, me permite obtener, un, número mínimo, de platos, de 11, una vez, realizado esto, se procede, a realizar, la corrección, por volatilidad, como mencionó, mi compañero, la ecuación, dice que, el K, del componente, liviano, es decir, del C3, que era igual, en la corriente de cabeza, que era igual, a punto 93, es igual a un, B y J, que es una constante, que hay que calcular, multiplicada, por, la misma, el mismo K, de la corriente de cabeza, para el IC4, que era el componente pesado, elevado a la B, asimismo, para el fondo, me dará que, el componente, liviano, en la corriente de fondo, el K de este, era 2.3, multiplicado por el mismo B, elevado, no, multiplicado por, el K, del IC4, en la corriente de fondo, que era 1.4, elevado a la misma B, realizando divisiones, y los procesos correspondientes, para despejar, estas dos B, obtengo que, la B minúscula, es igual a, 0.798, mientras que, la B mayúscula, es igual a, 1.759, estos dos valores, los empleo, en la ecuación, que está corregida, por volatilidad, con el fin de obtener, un número, más cercano, al real, entonces, será, el logaritmo, de la cantidad, de moles, del componente, liviano, es decir, del C3, en cabeza, que es, 495.4, dividido en, la cantidad, de moles, del componente, liviano, en fondo, que es, 10.2, multiplicado, por, la cantidad, de moles, del, componente, pesado, que es, IC4, en fondo, que es, 99.8, dividido, en la cantidad, de moles, de ese mismo, en cabeza, que es, 5.2, ese valor, del componente, pesado, será elevado, a la B minúscula, es decir, 0.798, multiplicado, por, la corriente, total, de fondo, dividido, en la corriente, total, de cabeza, elevado, a la 1, menos, Sb, que se calculó, chiquito, minúsculo, perdón, que es, 0.798, todo eso, dividido, en el logaritmo, de la B mayúscula, que es, 1.759, eso, para obtener, un valor, de 11.05, platos, este, correspondería, al valor, del mínimo, número de platos, corregido, ya, por volatilidad, ahora, para encontrar, el ángulo, como mencionó, mi compañero, es, necesario, primero, realizar, la tabla, que se muestra, a continuación, entonces, la composición, que se, grafica, o que se tabula, en la tabla, es la de alimento, que me daban, en un principio, los K, son leídos, a una presión, de 280, PSI, que es la presión, de la torre, sin embargo, la temperatura, en este caso, será una temperatura, promedio, es decir, la temperatura, de tope, menos, más la temperatura, de fondo, dividido en dos, que me da, un valor, de 185, grados, Fahrenheit, con estas dos condiciones, leo los valores de K, y, hallo, un, alfa, promedio, relativo al C6, como se calcula, dividiendo, los valores de K, de cada uno, entre, el valor de K, del componente C6, así mismo, por ejemplo, para el primer caso, sería, 4.1, dividido en, punto, 06, para tener un valor, de 68.33, y así, con los, subsiguientes, muy bien, una vez realizado esto, se, procede, a, asumir, que, la corriente de alimento, en la torre, es 100% líquida, por lo tanto, la ecuación, de, 1, menos, Q, igual a la sumatoria, de los, X sub F, dividido en, alfa I, menos, teta, sobre alfa I, será, igualada a 0, porque Q, tomará el valor de 1, que era la cantidad de moles, en la corriente de alimento, por lo tanto, esta ecuación, para obtener el valor de alfa, debe ser, un valor, muy cercano a 0, en la sumatoria, entonces, que se debe realizar, asumir valores de teta, que permitan, que esta operación, que la sumatoria, de todas estas operaciones, de un valor de 0, entonces, al asumir un teta, de 16, y al asumir un teta, de 15, y realizar las respectivas operaciones, es decir, este alfa, multiplicado por la composición, dividido en, el alfa, menos el ángulo, me da un valor de 0.0270, al realizar esta operación, para cada uno de los componentes, y hacer la sumatoria, obtengo que el total, es 0.0925, es cercano a 0, sin embargo, se realiza la, la iteración con 15, y se observa que, para 15, da menos 0.7805, por lo tanto, el valor, de 0, estará entre estos dos, mucho más cercano a 16, que a 15, por lo tanto, la siguiente iteración, se hace con 15.8, y se obtiene, menos 0.0978, valor que también, se encuentra muy cercano a 0, finalmente, una vez realizadas, las iteraciones necesarias, se obtiene, que el valor, más cercano a 0, es 15.9, un valor de teta, de igual a 15.9, muy bien, una vez, obtenido ese valor, se procede, a encontrar, la relación mínima, de reflujo, entonces, la relación mínima, de reflujo, es, para obtenerla, se utiliza la ecuación, que dice que, la relación mínima, de reflujo, más 1, es igual, a esa misma sumatoria, sin embargo, aquí, solo, se utilizará, la composición, de cabeza, por lo tanto, se realiza, la siguiente operación, la relación mínima, de reflujo, más 1, es igual, a la sumatoria, de, el alfa, promedio, ¿sí?, multiplicado, por la composición, de cabeza, dividido, en el alfa, promedio, menos, el teta, que fue hallado, por iteraciones, esta, para la, toda la composición, de cabeza, cabe resaltar, que el alfa, va variando, para cada uno, asimismo, como la composición, mientras que el teta, se mantiene constante, esto, para obtener, una relación mínima, de reflujo, de 1.336, finalmente, para el cálculo, del número, de platos teóricos, cuando, r, es igual, a, 1.3, la relación, mínima, de reflujo, se obtiene, un valor de r, que será, 1.3, por 1.336, lo que me dará, un valor de reflujo, de, 1.737, una vez, calculado esto, se utilizan, las fórmulas, de Iobar Maddox, que dice, que, el L sub o, dividido en el B1, es igual al, partido en el, R más 1, con esto, obtengo el, L sub o, partido en el B1, sin embargo, este sería el real, entonces, debo, obtener también, el mínimo, que será, lo mismo, pero utilizando el, R mínimo, para obtener, un valor de 0.572, una vez, obtenidos estos dos valores, entro, a la gráfica, con el valor, de 0.635, corto, con el valor mínimo, y, hay, una relación, entre la cantidad, de platos reales, bueno, la cantidad, de platos teóricos, dividido, en la cantidad, de platos mínimos, que, toma un valor, de 0.54, a partir de este, obtengo, la cantidad, de platos teóricos, pues, ya tenía, los mínimos, es decir, que la cantidad, de platos teóricos, es igual, a 20.46, lo que es, aproximadamente, 21 platos teóricos, asimismo, teniendo en cuenta, que la viscosidad, que me dieron, era de 0.076, y el alfa promedio, que calculé, era de 1.855, procedo, a realizar el cálculo, que me permitirá, entrar en la gráfica, para obtener, el valor de la eficiencia, este producto, de alfa promedio, por viscosidad, me da un valor, de 0.141, con este valor, ingreso a la gráfica, y corto, para obtener, un valor, aproximado, de eficiencia, del 80%, recordemos, que la eficiencia, se define, como el, la cantidad, de platos teóricos, dividido en la cantidad, de platos reales, por lo tanto, despejo, la cantidad, de platos reales, y me daría, que son, los teóricos, dividido en la eficiencia, cabe resaltar, que el número, de platos teóricos, es 21, incluyendo, al revidor, por lo tanto, el número, de platos teóricos, de la torre, vendría siendo, 21 menos 1, que dividido, en la eficiencia, me da, la cantidad, de platos reales, es decir, 25 platos reales, tendría nuestra torre, de fraccionamiento, además, se debe realizar, el cálculo, del diámetro, existen, diferentes métodos, sin embargo, para esta presentación, se utiliza, el factor C, que, se calcula, a partir de, la velocidad, máxima, que es igual, a una constante C, por la raíz, de la densidad, del líquido, menos la densidad, del vapor, dividido en la densidad, del vapor, y el diámetro, será igual, a la raíz cuadrada, de, la rata de vapor, es decir, la corriente de vapor, dividido en la velocidad máxima, multiplicado, por una constante, de 0.7854, entonces, para determinar, el diámetro, con las siguientes condiciones, primero, se calcula, la velocidad máxima, cabe resaltar, que para una, tensión, de 3.3 dinas, y un espaciamiento, de 24 pulgadas, se ingresa, a la gráfica, con 24 pulgadas, que es más o menos, un valor cercano, acá, se corta, con 3.3, que está como por aquí, y se obtiene, un valor de C, de más o menos, 430, esto me permite, obtener, una velocidad máxima, de, 1261 pies, por hora, y a su vez, calcular, un diámetro, de la torre, de 8.4 pies, finalmente, las conclusiones, es que, el fraccionamiento, es una operación, mediante la cual, los líquidos, recuperados del gas natural, se separan, en fracciones de compuestos, este proceso, se basa, en la separación, de componentes, por volatilidad relativa, y la pureza, del reflujo, del producto deseado, y, que la destilación, es probablemente, el método más económico, para separar, una mezcla, en sus componentes individuales, esta separación, es fácil, si la volatilidad relativa, de los compuestos, de la clave, es ligera, y, la destilación, es probablemente, el método más económico, para separar, una mezcla, en sus componentes individuales, asimismo, esta separación, es fácil, si la volatilidad relativa, de los compuestos, de clave ligera, y clave pesada, es sustancialmente, mayor que uno, esta fue la bibliografía, empleada, muchas gracias, por su atención, gracias por su atención,